Hola, quiero desde aquí contarles lo importante del PNUD en Colombia y la importancia que tiene esta organización para nosotros. Es importante, todos los colombianos deben saber que esta agencia internacional ha resultado de un valor muy grande para el apoyo a la gestión institucional. En nuestro caso, como IDEAM, fue nuestro mejor aliado, la institución que más confía en nosotros en términos de acompañamiento técnico, tecnológico, financiero, en lo que tiene que ver con la construcción de la comunicación de salud y cambio climático. Desde el IDEAM, nuestra gratitud eterna, nuestra gratitud enorme a todos los funcionarios del PNUD, a todos los actores que trabajan con ellos. La verdad, muchas gracias por su confianza, por su respaldo permanente y por su acompañamiento. Es una organización que nos da fortaleza, que nos ayuda y que sin lugar a dudas ha sido muy importante en la gestión del IDEAM. Un abrazo para todos y muchas gracias por su confianza.